Con su progenitora y conocer a Alfredo Gutiérrez ya como hijo, o sea, su sentimiento ya como hijo y es interesante pues conocer las impresiones de su mamá. Rosendo, mi madre, yo y Dios somos tocayo, ella es Dioselina de Jesús, yo soy Alfredo de Jesús. ¿Quién es tu mamá? Sí. Queríamos preguntarle a la señora Dioselina que lo trajo al mundo, ¿qué siente usted al tener un hijo tan famoso que ha sido prácticamente un hombre que ha revolucionado la música vallana? Ay, yo lo siento, estoy muy orgullosa de él. Sí, y podríamos hablar, señora Dioselina, de los primeros años de Alfredo Gutiérrez, cuando usted lo vio que empezó a dar sus primeros pasos. ¿Cómo era Alfredo desde que empezó a pronunciar sus primeras palabras, a dar sus primeros pasos? Bueno, él salía con el papá para aquí, para Cartagena, Barranquilla, andaban para el punto de sur, andaban a su... ¿Y con un hijo inquieto? Sí. ¿Usted qué recuerda de Alfredo en esa época? ¿Cómo se portaba él con usted? Muy bien, mamá. Cuando él se ganaba su platica, cantando en la calle, ¿qué regalo le hacía? ¿Con qué la complacía? Él me traía la plata a mí. Me la regalaba, ¿no? Bueno, son las palabras, pues, de la profesora de Alfredo Gutiérrez, si Alfredo quiere decir algo más, en honor a la madre, que esto lo hacemos en honor a las madres del mundo, especialmente a las madres de la música vallenata, porque se puede decir que la señora es la madre del más grande de los músicos vallenatos, el tres veces rey Alfredo Gutiérrez, si él quiere decir algo más, pues, en honor a su mamá. Bueno, yo solo puedo decirle a todos los hijos del mundo que, madre, solo hay una, y bendita sea Dioselina. Hace 22 años no ha sido superado, y es lo que está de moda actualmente dentro del vallenato. Alfredo, yo escuché con mucho cuidado su trabajo, y definitivamente ni usted estaba haciendo este tipo de arreglos que hay en el Oplay, porque en realidad se nota un cuidado de arreglos, tanto con la guitarra, con violín, porque trae violín, acopio, es decir, aquí encontramos un Alfredo completamente superado, a pesar de ser, como dice usted, retrocedió, pero vemos un Alfredo completamente superado. ¿Por qué Alfredo? Rosendo, porque se han reunido tantas cosas para poder hacer este trabajo. Primero, la voz del pueblo, que es la voz de Dios, la voz de mis seguidores, un equipo completo en torno a mi recuperación, porque este LP viene, es para Alfredo Gutiérrez, la recuperación del mercado de la costa, que yo mismo abandoné por acaparar nuevos mercados, como es el caso que ahora ya, en mi lista de países a los que visito todos los años, está en Japón. Recientemente venimos allá, y vamos en el mes de abril, porque estamos pegando gracias a esas innovaciones. Y ya, dentro de un discompat y videodiscos que tenemos pegados en Japón, que se llama El Palito, donde ahí va a llenar también, estamos también haciendo los 60 clásicos de Alfredo Gutiérrez, o sea que retrocedo a hacer 60 temas clásicos populares de Alfredo Gutiérrez para el videodisco que veremos en el 91, Dios mediante en Colombia. De manera que el romántico vallenato, viene a ser lo que rompe mis cánones tradicionales de ser, porque yo soy un improvisador, improvisar es la parte esencial mía, forma parte de la vida misma, pero en esta ocasión no improvisé. Sin duda alguna, este larga duración es una obra de arte. Y con seguridad va a pasar lo mismo que con los romances vallenatos, va a perdurar, y probablemente dentro de unos 20 años más, usted vuelve y retoma su estilo, o va a seguir este estilo del romántico vallenato como aquella serie de romances vallenatos. Esta es una promesa que hice con mi conciencia y con mis seguidores. Aunque yo grabe un LP para el exterior, tengo obligación de brindarle a mi gente de la costa un LP, así todos los años. Bueno, nosotros vemos aquí que hay canciones de Frencalderón, hay canciones de Isla del Romero, hay canciones de Ivago Valle, es decir, el hombre no solamente está trabajado en su aspecto de arreglo bien, sino que está muy bien de autores. ¿También eso va a ser una constante de Artegutier? ¿O va a hacer canciones como Cabello Largo o Sindio, que son de su autoridad? Los motivos se dan, yo no compongo por componer, algunas canciones me he desmotivado de grabarlas, pero tú sabes, ya uno tiene una compañera para toda la vida, y cuando se dice que cuando el compositor se le prende la musa, es que está enamorado, pero uno se puede enamorar de otra mujer, pero imaginándose a la que tiene al lado. Entonces ya, se viva ese convenio sentimental, puede seguir componiendo cabello largo, ojo, etc. Y usted solamente le metió el bajo, el coro, la guitarra y la timbaleta. O sea, la pregunta sería, ¿cuál fue el daño que usted le hizo a Bayonato? Es que precisamente, yo he sido la mira, se ensañaron en mí, sin compararme con el creador de todas las cosas, que es mi tocayo, yo lo llamo a él cuando le rezo. Y he venido a ser un Jesús dentro del Bayonato. Sí, porque antes de mí el Bayonato era el Antiguo Testamento, y ahora yo he venido a ser el Nuevo Testamento, que no ha sido superado. Entonces, se ensañaron todo lo que yo hago, que lo que le hacía, o todavía hay algunos que dicen que le hago a Malal Bayonato. Pero lo más que le estoy haciendo es que, mira cuántos grupos hay ahora, exitosos, grandes. Si nos ponemos a nombrar, o no acabaríamos hoy. Tenemos gloria de Colombia, que venden 22, 23 países, como Lisandro Meza, que está detrás de mí, y otros más. gloria con el binomio de oro, que en estos momentos también son revolucionarios. Y como prueba de ello, en su más reciente LP, incluye una canción en su versión para el exterior, de Chacuchá, Censito Grande, de San Romero, pero lo he grabado por un grupo aquí. También los grupos están grabando para su LP de fin de año, una cosa carnavalera, un chanté, una tamborera. y jamás yo he oído decir que a ese determinado grupo se le ha dicho que ha degenerado el vallenato. Ahora, si lo que yo he hecho para que el vallenato sea grande, sea reconocido a nivel internacional, es degenerarlo, yo viviré feliz, sentado en ese trono del degenerador número uno. Freddy Molina significó y sigue significando para Alfredo Gutiérrez aquel romanticismo pero bailable con Anadiel Cuentes. En mi romántico vallenato, un compositor célebre también como intérprete, quiso que yo acoplara a Anadiel Cuentes de mi más reciente LP, el romántico vallenato Villa Nueverita, ese es Israel Pollo Romero. Falarín Sec. Ayer temprano se fue, qué triste la vi pa'lfile, divina no lo corre, sin ella no sabid se fue una mañana muy triste, cuando se fue Vascoleyo imposible que logra, que no iba de sus recuerdos. A nadie le cuente que sufro por ti A nadie le cuente que sufro por ti Pa' que no se paladite si por su amor llego a morir Porque si llego a perderse la muerte pronto llega a ti Porque si llego a perderse la muerte pronto llega a ti Aunque no le importa si por ti llego a morir Si toda mi vida pertenece solo a ti Aunque no le importa si por ti llego a morir Si toda mi vida pertenece solo a ti A nadie le cuente que sufro por ti A nadie le cuente que sufro por ti Pa' que no se paladite si por su amor llego a morir Porque si llego a perderse la muerte pronto llega a ti Aunque no le cuente que sufro por ti Aunque no le cuente que sufro por ti Si por su amor llego a morir Si toda mi vida pertenece solo a ti Aunque no le cuente que sufro por ti A nadie le cuente que sufro por ti